Muchas son las circunstancias que llevaron a los miembros de la Asociación de Hospitales de Antioquia, AESA, a tomar la determinación de suspender los servicios de salud para los nuevos usuarios de la EPS Medimás. ¿Qué pasa con Medimás? Llevamos casi un mes y no hay claridad con ellos, ni en contrato, ni la deuda que nos quedó de Café Salud, que son más o menos 300 millones de pesos, no es claro quién la va a asumir, si la va a asumir Medimás o la va a asumir Café Salud. Café Salud dice que es Medimás, Medimás dice que es Café Salud, no hay claridad, tampoco con la contratación. Algunos usuarios se llevaron la sorpresa cuando asistieron a una de sus citas y encontraron que no los podían atender. El martes me dirigí a una cita odontológica al hospital y resulta que no me atendieron porque el hospital no tiene convenio con Medimás, entonces me cancelaron la cita esa y otras que yo tenía. Me dirigí a llamar a Medimás y lo que me respondieron fue que tenía que esperar 15 días a una respuesta. Las condiciones propuestas por la entidad para realizar los contratos, la falta de pago por los servicios ya realizados y la deuda adquirida ya hace tiempo por Café Salud son detonantes de la cancelación del servicio de la atención por consulta o odontología, entre otras, a excepción de las urgencias. Los términos de la contratación que ellos nos han propuesto perjudican notablemente a la empresa en ingresos y perjudican a los usuarios en la atención. Estamos hablando de que pueden rebajar los ingresos de Medimás casi en un 60%, eso perjudica mucho a la empresa. Las personas que tengan inquietudes con relación al servicio que se dejó de prestar desde el 6 de septiembre pueden comunicarse con los teléfonos 265-2050 o 265-7138 de Medimás o acercarse a la S. Hospital Iván Restrepo Gómez.